Vamos a sudar las penas al ritmo del reggaetón Por la cuarentena perreamo en el encerrón Concédeme esta pieza mami mami ven Traete a tu amiga que no eres yo por men Si tu quieres no perdemos un weekend Dios dijo multiplicados ah pues amen Quiero que me enseñes lo que muchos no ven Mi pollito chicken era huevo en tu gen Yo soy palo de madera y tu eres como el gen Esa combi de cuadritos te quedamos bien Pa' jugarte al equicero Empezando por los mulos y terminando en el trasero Te voy a hablar claro ya que mami yo quiero Que reciba mi amor pa' yo darte lo entero Mentira chino te den Dándole tabaco ella esta en el totem Si se monta mi camello me la llevo pa' Belén Pero que no se enamore porque le damos un friend Ya llevamos dieciséis Y doce riman con lo mismo Tiny Rick no mames way Eso no es mi culpa eso es fly que esta en el ritmo La disco esta cerrada Mami dale pa' casa Que el ambiente esta encendido Y tengo creepy melaza En la cuarentena el party lo pongo yo Con la cuarentena el party lo pongo yo Hasta abajo en pijama y los tragos tan baratos No hay que guiar pa' la cama Que Dios bendiga este perreo bien sato En la cuarentena el party lo pongo yo Con la cuarentena este party lo pongo yo Tengo un party en casa a abrazar No no espérate eso no es mio no puedo tirar eso Dale sigue sigue la pista Vamos a darle vamos a darle Esta cuarentena el party lo pongo yo Esta cuarentena el party lo pongo yo Tiny 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 Rick Buen español pequeño Rick Fuck la fucking cuarentena Fuck la fucking cuarentena Fly Deja la pista corriendo Pa' que se curen estos bellacos un ratito ahí Ja ja Ah ah Música 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 Gracias por ver el video.